Entonces, ¿cómo lo implemento? Si desarmamos la presentación y para entrar a la parte final, hablamos de que quiero aplicaciones reactivas, las aplicaciones reactivas necesito patrones, necesito herramientas y necesito un chasis que me permita trabajar sobre todo esto. La última pieza es la pieza organizacional, una metodología y la metodología que la mayoría de literatura y arquitectos de software sugieren son los 12 factores de Cloud Native, originalmente creada por Jeroco, que es un proveedor de nube. Dentro de los 12 factores Cloud Native, entonces yo tengo acá un resumen de lo que ustedes tendrían que colocar de forma obligatoria si realmente quieren hacer aplicaciones Cloud Native. Algunos se resuelven con frameworks, otros es una combinación entre lo que les ofrezca su proveedor de nube y la arquitectura que ustedes decidan. Entonces, los vamos a recorrer de forma rápida porque puede que incluso ustedes ya tengan muchos de estos factores. Los 12 factores Cloud Native al final del día son un checklist que ustedes tienen que cumplir si realmente quieren ser Cloud Native y asegurarse que si hoy están corriendo en Amazon, mañana no tengan problema para irse a Azure, no tengan problema para regresar a Unpremise o puedan ir en un futuro hacia Oracle Cloud. Entonces, lo que ustedes deseen, los factores son los siguientes. Primero que todo, yo los estoy colocando en el orden que yo creo que hay que resolverlos. ¿Por qué? Porque así los he ido resolviendo yo y es la que me ha funcionado, pero puedo tener opiniones contrarias. Antes de ponerme a hacer todo esto, ponerme a descargar frameworks y demás, me debo de asegurar que mi proceso de desarrollo del software esté bien. Y esto suele ser lo que generalmente no está bien en las organizaciones. Entonces, el primer factor que es gestión de bases de código es que deben de tener una base de código que soporte múltiples entornos de despliegue, que su aplicación esté pensada para correr en local, en servidores de certificación, Unpremise o en la nube. Y como cada aplicación es independiente, lo que se sugiere es tener un repositorio independiente por cada aplicación o por cada microservicio. Ahora, hay gente que argumenta que es mejor tener repositorios únicos o repositorios de código monolíticos. Yo personalmente prefiero que cada microservicio o cada parte de mi sistema tenga su propio ciclo de vida, tenga sus propias políticas de gestión de código. Entonces, esto se los da DevOps, que lo cual vamos a hablar más adelante. Resolvieron la gestión de código como Mario Bros. al siguiente nivel, la gestión de dependencias. La premisa es que una aplicación Cloud Native no depende de que ustedes instalen a mano algo en el entorno. ¿Qué implica esto? Que sus dependencias estén isoladas, que su sistema se pueda compilar en Developer A, Developer B, Developer C, Nube A, Nube B y Nube C, y las compilaciones sean repetibles. Entonces, en Cloud Native no existe aquello de voy a instalar el DLL 4.5, 4.3, 4.2, o dependo de que mi sistema únicamente corra en Windows. Eso no existe. Así como compila en Linux, debería de compilar en Windows, debería de compilar en Mac y debería ser irrelevante cuál es el sistema operativo y cuál es el IDE que mis programadores utilizan. Si me pongo de ejemplo, que es la experiencia que yo he tenido en la empresa donde trabajo, que es Nave Nick, yo utilizo IntelliJ, hay otro desarrollador que le gusta NetBeans, otro que le gusta Eclipse y otro que por alguna razón le gusta VS Code. Es irrelevante. Yo debo de poder compilar en cualquier lugar, en cualquier IDE, en cualquier entorno que me esté ejecutando. Resolví esto. Vámonos al siguiente nivel. La externalización de la configuración. Cuando yo quiero cambiar un aspecto en la aplicación, si ese aspecto es diferente entre nubes, eso significa que es una configuración que debe de ser inyectada. Ejemplo, una URL hacia una base de datos, un parámetro de configuración de en qué país está corriendo la aplicación. La configuración de una aplicación debe de ser dinámica sin que eso implique recompilación o reempaque de mi aplicación. En otras palabras, las configuraciones deben de ser inyectables. Por último, ya resolví todo esto. Aquí les tengo donde la mayoría se queda, los backing services. Como nosotros ya no estamos corriendo en un monolito, que la mayoría de las veces implica ser casi un mainframe, el acoplamiento entre servicios debe de ser débil. Entonces, siempre debo de tratar los backing services como componentes intercambiables o adjuntos. Y aquí se da mucho la analogía del ganado versus la mascota. La mayoría de sistemas en los 90 y 2000 eran sistemas mascotas que yo cuidaba desde chiquitos, los iba alimentando hasta que lleguen a ser grandes. Un sistema cloud native es un sistema compuesto de ganado. No me importa si se muere una vaca porque aquí tengo otra. No me importa si se muere una vaca que aquí tengo otra. Casi nadie tiene vacas de mascota. Puede existir, pero la analogía lo que nos dice en general establece que los backing services son desechables. Por lo tanto, no deben de tener estado en memoria. Una forma rápida de evitarse muchos problemas al momento de programar cloud native es trabajar siempre sin estado. No depender de sesiones dentro de los sistemas, sino que los sistemas deben de ser portables las sesiones a través de tokens que se pasan entre las peticiones. Confirmamos que nuestra aplicación está bien. Es el momento de automatizar el lanzamiento. Ya no están lanzando una aplicación. Están lanzando 20 y deben de estar conscientes de que están lanzando 20. Para lo cual deben de resolver el problema de build release wrong. Entonces, debo de separar las etapas de construcción, ejecución y lanzamiento de mi aplicación. Y todas las prácticas de CICD, de integración continua y despliegue continuo, se hacen obligatorios. De este nivel no pueden pasar si no tienen alguna forma de integración continua. Todos estos que yo puse aquí, a excepción de configuración y backing services, son problemas que trata DevOps. Una vez resolví el tema de despliegue continuo, vamos a los procesos. Nuevamente, viene el tip de que la aplicación deben de ser uno o más procesos sin estado. Para esto, las tecnologías que se sugieren es que usen REST bien, stateless, y las sesiones sean portables con tokens JWT y idealmente OAuth. Entonces, no importa si en tiempo T0 tienen una copia, en tiempo T1 tienen dos y en tiempo T2 tienen tres. De la misma forma que no importa que en este momento tengan tres copias y después tengan una. No importa, se pueden morir y crecer a voluntad porque no tienen estado. Esto suele ser uno de los principales problemas para migrar de monolítico a microservicios, que muchas veces nosotros aprendimos a programar con estado, pero se puede hacer sin estado. Por binding, el puerto y URL con la que se deba de comunicar el usuario con mi aplicación tiene que ser dinámico. A veces voy a correr en la máquina, a veces mi proveedor de nube solo tiene Docker, a veces me da un VPS, a veces voy a correr en Kubernetes. Debo de asumir que los puertos son dinámicos y no puedo depender que algo esté publicado en uvehorosco.com 2.8080. Debo de asumir que el port binding o la búsqueda de servicios va a ser proporcionada por la infraestructura. Eventualmente, cuando yo he resuelto el tema de port binding, entra entonces la concurrencia. Si llegué hasta acá, las aplicaciones escalan de forma independiente, donde cada microservicio se replica. Y las nubes modernas, especialmente las nubes basadas en Kubernetes, escalan mediante copias independientes, sin estado. Logré la concurrencia, aprendí bien los patrones de diseño, llego entonces a Disposability. Un requerimiento adicional es que los procesos arranquen rápido, mueran rápido y sobre todo reinicien rápido. Ya no puedo tener servicios que arrancan en 1 o 2 minutos con 20 aplicaciones. Tienen que arrancar en 20, 30 segundos. Los frameworks modernos logran arrancar en milésimas de segundo. Porque necesito que el sistema escale súper rápido si tengo picos muy altos de tráfico y se mueran. No importa, porque no tenían estado. Entonces, no importa si me atendió la copia 1, la copia 5, la copia 20. Porque así es como logro la tolerancia a fallas. Acá hay una duda, la voy a responder. Solo finalizo los factores. Por último, una práctica que existe mucho en equipos de software es que existen entornos de desarrollo, certificación y producción. Debe de haber cierta paridad. Si mi entorno de certificación es en Kubernetes, mi entorno en producción tiene que ser en Kubernetes. Si en certificación uso la versión 4.1 de un driver, en producción debe de ir la 4.1 de un driver. Este factor generalmente se implementa mediante la utilización de contenedores. Si utilizo correctamente el contenedor, garantizo que mi entorno de certificación, mi entorno de producción y mi entorno de desarrollo tienen todas las mismas versiones. Últimos factores. De alguna forma, ya no tengo un sistema, sino tengo 20, tengo 30. Tengo que centralizar esos logs como streams de eventos para que tengan el análisis posterior. En lugar de tener un archivo server.log, mi chasis me debe de ofrecer formas de que un centralizador de logs como Logstash y Kibana lleguen al servicio, le saquen los logs y queden centralizados para su análisis posterior. Entonces, los analizadores de logs se vuelven obligatorios. Último factor. Todo esto es ahora una fiesta de mis subsistemas. Entonces, de alguna forma tengo que manipular N copias de los servicios. El análisis posterior, este está repetido, pero admin process es básicamente que todo esto se debe de hacer sin intervención humana. No hay humano que pueda hacer esto sin fallar. Quien les diga que soy un sysadmin de microservicios es mentira. El sysadmin moderno es un sysadmin DevOps que sabe automatizar las herramientas para que todo esto ocurra de forma automática. Todas aquellas personas que hace 10, 20 años estaban estudiando cómo utilizar Linux, cómo desplegar servidores Apache. Hoy probablemente ya transicionaron a certificarse en nubes, certificarse en Kubernetes, certificarse en cloud. Hoy el administrador de sistemas no es el que apaga fuegos, sino el que planifica el orquestador, los recolectores de logs, los recolectores de métricas, dashboard y demás, para que ahora sí podamos lograr la aplicación reactiva.